¿Qué es ese man? ¿Está bueno? ¿Te conozco? ¿Soy yo? ¿Tus hormonas? ¿No deberías ser más femenino? Pero, ¿está bueno o no está bueno? Creo que le gusta Mírale el tamaño del zapato Debe ser buena en la cama Oye, no digas eso Tengo 15 años Exacto, tienes 15 años ¡Estás tarde! La media es a los 14 Déjame tranquila ¿Ah, sí? Puedes ignorarme Pero yo tengo todo un equipo conmigo ¡Hola, mi amor! Oye, qué bien que te encontré Mira que esta noche voy a salir con las chicas Y te quería dejar un dinero para que te compres una pizza o algo Pero, mamá, necesito que me ayudes con una tarea Ay, no, mi amor Ya tú estás muy grande para eso Yo no te voy a estar ayudando con tarea ¿Y entonces tus profesores para qué están? El profesor explicó, pero no entiendo nada Necesito que me ayudes Ay, mami, usa Wikipedia o algo Yo también tengo derecho a divertirme, ¿sabes? Mira, aquí está la plata Por favor, no me esperes despierta Porque yo voy a llegar bien tarde Y acuérdate Nada de chicos en la casa cuando yo no estoy, ¿ok? Chao, linda Te quiero Chao Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profe, ¿qué haces por acá? Yo vivo por aquí cerca Te vi y quise decirte en persona que no tienes que hacer la tarea sobre anticonceptivos ¿En serio? ¿Y eso? Bueno, los padres firmaron una petición, la enviaron al Ministerio de Educación Me salió rimado Y una cosa llevo a la otra No se va a dar más ¿Y eso por qué? Al parecer, llenarle sus noveles y castas mentes con teorías anticonceptivas Los motiva a acostarse con cualquiera Tener orgías juveniles Ellos lo van a hacer mucho mejor en sus casas A su manera Pero, mi mamá nunca me habla de eso Ella dice que le da pena ¿Qué te puedo decir, Gabriela? Lo siento, vas a tener que hablar con ella Cuídate Buenas tardes, hija Te regalo este folleto Hay una charla en la parroquia este domingo a las tres Te esperamos ¿Abstinencia? Así es La castidad es una virtud Te hace puro ante los ojos de Dios Y evita el embarazo y las enfermedades sexuales Gracias, padre Pero no creo que esto funcione Entonces, por eso tienes que estar ahí Gracias, padre Lo pensaré Permiso, padre Este es un fashion emergency Emily, ven Te esperamos A ver, niña ¿Me explicas qué es esto? ¿Crees que? ¿Tú? ¿Tú no ves televisión? Internet Revistas de moda Todos los medios que tienes Todo el trabajo que hacemos Para que las mujeres sepan cómo vestirse Y tú sales a la calle así Que falta el respeto, hermana Perdóname, pero así no te vas a levantar a nadie Sorry Pero tú tranquila Esto yo lo arreglo Emily, saca la ropa A ver, niña Arriba Vamos Aquí estás Vas a quedar hecha una estrella Emily, nuestro trabajo aquí está terminado Y acuérdate, Gaby Para ser bella hay que ver estrellas Y no hay mujer fea Sino mujer mal arreglada Vamos Amiga, qué linda te ves Porque a mí nunca me pasa algo así Ni siquiera sé qué pasó Yo creo que ese chico se está mirando Pero, tú sabes que yo no ando en nada con chicos Bueno, vas a ser la única salón de que no va a tener novio Si sigues así No vas a poder Parcar conmigo ¿Estás bien? Sí Hola, disculpa ¿Vamos por una sabada? Sí, claro Y recuerden El embarazo adolescente No es un trabajo ni de uno ni de dos Es un trabajo en equipo Baila su cuerpo Alegría No es un trabajo ni de uno ni de dos